Meridiano Televisión, en nombre de MRW, el servicio de envíos que usted necesita Monty, el experto seleccionador de frutas de Del Monte Presenta, Creciendo con el Deporte Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a Creciendo con el Deporte Mi nombre es Jesús Muñoz y hoy les llevaremos el deporte de las narices chatas El boxeo, celebrando la gala pugilística, un nocao a las drogas Desde la Plaza Abrión de Chacaito, bienvenidos, esto es Creciendo con el Deporte Boxeo, encuentro comunitario, un nocao a las drogas Creciendo con el Deporte El pasado 25 de enero, en la Plaza Abrión de Chacahito, se celebró la gran gala de boxeo en su octavo encuentro comunitario, Un Knockout a las Drogas. Este evento se celebró con el apoyo de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, el Fondo Nacional Antidrogas, FONA y la Fundación Formando Futuro. Terminó el rabo, ¡un aplauso! El Femenino de la tarde, el primer combate lo ganó Cangón Montenegro, en la calidad 50 de enero, que hablamos de un izquierdo derecha, Dayoni se vengó, cayó, tiró a la izquierda a Giustelli, y se perdió en el vacío. Estudiamos a las luchadoras, va a pasivos laterales hacia atrás, Dayoni ahora sí le pega izquierda y derecha de Cangón Montenegro. Aquí me encuentro con Alexander Jiménez, cubriendo la octava copa, Un Knockout contra las Drogas. ¿Cómo estás, Alexander? Bueno, muy bien, nuevamente una edición más, pues, Un Knockout a las Drogas. Alexander, te vi no solamente de juez, te vi de presentador, te vi de entrenador, bueno, tu vida es el boxeo. Sí, sí, bueno, aquí me tienen, de los 8 años de edad, boxeando, luego de pasar por el boxeo amateur y después el boxeo profesional, ahora me entrego mi vida como entrenador a formar nuevos talentos, porque como dice el programa, creciendo con el deporte, pues, yo crecí con el deporte, y el deporte es mi pasión, el deporte es mi vida, y seguí formando futuros talentos y futuros boxeadores. En este encuentro pugilístico, se dieron cita las escuelas Formando Futuro de la Vega, Policía de Caracas, Escuela Pedro Márquez del Estado Vargas, Indere, Escuela El Campeón de San Martín, Escuela San Carlos del Estado Cogedes, Unidad de Talento Deportivo del Distrito Capital, Escuela Barbosa del Estado Miranda, Anaco del Estado Anzuategui y la Escuela Alfonso Blanco del Distrito Capital. Una vez más, el profesor Alexander Jiménez y su equipo de entrenadores de la Escuela de Boxeo Formando Futuro, participaron activamente como colaboradores, organizadores, técnicos y un grupo logístico, uniendo esfuerzos para llevar a cabo, por octava vez consecutiva, esta copa en la Plaza Abrión de Chacaíto, y ayudar a combatir el flagelo de las drogas a través del deporte. La policía de Caracas, Yariano y una izquierda, una pieza autónoma por una izquierda y abajo, da paso a alguien Castellano, Yariano Castellano, una izquierda, una derecha, ahora se la lleva con el cuerpo, una izquierda y otra derecha, personelito y una derecha, otra izquierda y derecha por Winter, Miguel de Nuevo, el sindicato de derecha con una izquierda, otro otro de izquierda y Castellano, un lado izquierdo de Castellano, un lado hacia atrás, Awein Castellano no gusta más, el otro de la izquierda y otra izquierda, el otro de la derecha. Seguimos cubriendo la octava copa, un nocao contra la droga, y aquí me encuentro con Brian Castellano. ¿Cómo te encuentras, Brian? Bien, muy bien, me encuentro muy bien, muy orgulloso de estar participando en esta copa, como te digo, la octava de la ONU. Brian, el combate estuvo bien cerrado, pero ¿supiste definirlo? Sí, un poco, lo que pasé es que estuvo un poco cansado, no supe controlar bien el combate. Brian, ¿qué mensaje le daría a los muchachos de alejarse de la droga, alejarse de los malos vicios, alejarse, digamos, de todos esos flagelos que le hacen tanto daño a la juventud? Bueno, les digo que dejen los malos pasos, que sea todo un buen deporte, o si no es esto, pues a otro deporte, pero que dejen eso, la droga, que eso no nos llevará a nada bien. Gracias, Brian. ¿Y bueno, mensaje a quién? Bueno, a mi familia allá en Gramoven, y a todo, el profesor Pedro Márquez, y a toda mi familia que se encuentra allá, que me estuvo apoyando, y gracias a ellos estoy aquí. El resultado estuvo bastante, como quien dice, bastante legal, pues, en el sentido que para este programa nosotros trajimos jueces árbitros internacionales y jueces árbitros de la Federación Venezolana de Boxeo, precisamente para que esas decisiones fueran netamente limpias, pues. Y así fue, se pronunció de una manera muy elegante y muy limpia las decisiones en el día de hoy. Ya venimos con más de la octava copa, un nocao contra la droga, esto es Creciendo con el Deporte. Ya venimos con más. Ya regresamos. Estamos de vuelta con más de la gala pugilística, un nocao a las drogas. Esto es Creciendo con el Deporte. Creciendo con el Deporte. Encuentro comunitario, un nocao a las drogas. Los espectadores disfrutaron de ocho combates de boxeo amateur. Cuatro femeninos y cuatro masculinos. El primer combate estuvo protagonizado por Javiela Polinar versus Kenninger Salazar, resultando ganador Kenninger de la esquina azul en representación del Indere. El primer combate femenino estuvo a cargo en la esquina roja de Cairuan Montenegro versus Arleanis Mariú en la esquina azul, resultando ganadora Cairuan de la Escuela Formando Futuro. ¿Cómo estuvo ese combate? Muy reñido porque el contrincante también estuvo muy fuerte. Traté hace el combate que me indicaron en la esquina mi profesor Oronoy y el profesor Array. Y gracias a Dios logré la victoria. Aquí me encuentro con Cairuan Montenegro. Ella es de la parroquia La Vega y quien dio una buena exhibición el día de hoy. ¿Cómo estás, Cairuan? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo ese combate? Bueno, algo fuerte. O sea, es primera vez que peleó con esa peleadora. Y en el peso más, o sea, 54 kilogramos. Se me hizo bastante fuerte. ¿Tu peso es 54? No, mi peso es 5-1, exacto. Pero, este, aumenté dos kilos más y tuve que pelear 5-4. ¿Pero qué tal? O sea, ¿cómo te sentiste con esa subida de peso? ¿Pensaron esos tres kilos? Ah, bastante. Me sentía un poco cansada. Demasiado. Mira, ¿cómo estuvo el combate? ¿Cómo lo sentiste realmente? Estuvo muy reñido, ¿eh? No, bueno, al principio sí, porque no conocía a la peleadora como tal. Pero ya después cuando sentí la potencia de su golpe. Me sentí un poco más aliviada. Cairuan, ¿qué te parecen estas actividades de boxeo olímpico de la calle? Mostrándoles, pues, al público, llevándole esta alegría al pueblo. Mira, me parece muy bueno, porque desde que uno se cría, desde que uno crece. Y nace, uno tiene que aprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como estos niños hoy en día, lo que le buscan es cuestiones fuera de la calle, no le gusta su casa, o sea, son cuestiones que uno busca un bienestar para ellos. El combate entre Brian Castellanos en la esquina roja y Winder Agüey, en la esquina azul, quedó a favor de Winder, demostrando un gran nivel boxístico en esta gala. Uno de los combates femeninos. que estuvo marcado por la técnica y dominio en el ring, fue el de Tayoni Cedeño, de la escuela El Campeón, versus Zubelis Torrialba, de la escuela Pedro Márquez. Estas boxeadoras en ningún momento se entregaron, quedando el encuentro a favor de Tayoni Cedeño. El movimiento se entregaron, ahí por su mano izquierda, el derecho y gobierno de nuestro perro, pidiendo a su izquierda y su derecha. Un segundo gobierno, un izquierdo y más rechazó a la escuela, en el momento que daba pacoas, tras la señorita de Goni Cedeño, del distrito capital. Ahora pega a la izquierda y derecha, por la señorita Cedeño, dando paso a la cara. Un izquierdo y más cordial, la que no lleva su destino. Por la izquierda y derecha abajo, la izquierda, toda la izquierda, la Cedeño, dando paso a la cara. La señorita de Goni Cedeño. 3-0, Tayoni Cedeño. Tayoni, ¿cómo estuvo ese combate? La verdad es que el combate podía ser un poco más fácil, y si te digo que los dos primeros asaltos estuvieron un poco apretados, pero sé que se puede dominar los últimos dos asaltos, gracias a la preparación que durante una semana lo pude hacer, y la experiencia que me ayudó un poco, y espero tener un mejor combate en el próximo. Tayoni, ¿cuál es la escuela que representas? Tecnicito Capital, y estás en los 54 kilos, ¿es correcto? No, represento al campeón, ubicada en la avenida San Martín, habla de la Casa Cultural, mientras la no se llama Indemar Paisal, ahorita me encuentro en los 46 kilogramos, pero mi categoría es 48 kilogramos. Mi contrincante es fuerte, y bueno, peleo bien, y yo también, y lo mejor, lo más que pude, pues. ¿Siente que perdiste con los pantalones puestos? Claro, yo me mostré con los varios puestos, normal. Yubeli, representada al Estado Vargas, pero eres de Caracas, ¿cómo se está formando, y en dónde? En el estadio, en el estadio del Estado Vargas, con los profesores Ojovito Díaz. ¿Un mensaje para la familia que te ve? Bueno, hola mamá, hola papá, aquí estoy, perdí, pero di lo mejor de mí. Gracias Yubeli, que sigan los trucos. Amigo, búscanos en Twitter, donde encontrarás información deportiva, curiosidades, concursos, y mucho más. No lo olvides, creciendo con el D en mayúscula al final, o simplemente, creciendo con el deporte. Ya venimos con más de la octava copa, un nocao contra la droga, esto es, creciendo con el deporte. Ya venimos con más. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Creciendo con el Deporte. un nocao contra la droga, y que es un nocao contra la droga. Qué es la verdad. Sí, Boxeo. Encuentro comunitario, un nocao contra las drogas. También se encontraron en el cuadrilátero los pugilistas José Jesús Farfán en la esquina roja y Luis Junior García en la esquina azul. Resultando ganador, el tercer encuentro femenino estuvo protagonizado en la esquina roja por Joana Cafecito Zúñiga de la Escuela El Campeón y en la esquina azul, Douglanich Laconga López de la Escuela Barbosa. Estos asaltos estuvieron marcados por uppers, ganchos de izquierda y derecha, jab y coordinados por movimientos de pierna. Demostrando el nivel que tienen nuestras futuras representantes en el deporte de alto rendimiento. En este combate, Cafecito Zúñiga arrasó con los tres puntos, llevándose la victoria. ¿Cómo estás, Cafecito? Bueno, he avanzado muy bien. Primero, que nada, buenas noches. La pelea estuvo un poquito fuerte. Ya yo he peleado dos veces con ella, en el cual le he ganado las dos, porque estaba cuando llevo tres garajos. La verdad que le digo a todos esos adolescentes que hay en la calle, lo que consumen droga, que de verdad que dejen eso y que comiencen una escuela de cualquier deporte, pues, y que le digan ya a las drogas, no a las drogas. En los intermedios, los transeúntes y espectadores se deleitaron con bailes del grupo de danza infantil Renacer Folclor, de la Parroquia La Vega. Este grupo recreó la música y los bailes típicos venezolanos. Posteriormente, continuaron los combates. Ya caída la noche, las niñas volvieron a alegrar bailando piezas tradicionales del folclor de Venezuela. El cuarto combate femenino el disfrutaron las pugilistas Crisanti Ríos en la esquina roja, representante de la Escuela El Campeón, versus María Baena en la esquina azul de la Escuela Anaco. Para finalizar esta magnífica jornada, el público disfrutó del encuentro entre José Luis Rodríguez en la esquina roja versus Endry Rivero en la esquina azul. Estoy bastante emocionada, orgullosa de mi combate, esta es mi victoria, ya anteriormente habíamos peleado en un campeonato nacional, quedamos campeonas, gracias a Dios nos traímos cuatro medallas de oro, y fue excelente. Que nos sigan en la vía mala, que no busquen la droga, que estudien, que entrenen, que busquen un futuro para su hijo, para su vida, para su familia, y que nunca busquen la droga. Estoy fuerte, vengo de hacer 75 kilogramos, bajar que cuatro kilos en una semana y me ha costado. Cerraste la exhibición el día de hoy, y por supuesto tenía que ser con un buen combate. Con un buen combate, como que bueno, quise hacerlo pues así, y bueno me siento, a pesar de que fue una pelea un poco reñida, me siento bien pues haberla ganado y... Bueno, seguí entrenando, pues ya sé que todavía me falta un poco más de entrenamiento. Además de disfrutar de esta gala boxística, un knockout a las drogas, la familia del boxeo reunió y contó con el apoyo de glorias de este deporte amateur, como también profesionales, tales como Bernardo Piñango, así como la presencia de Carla Maglioco. Efectivamente, fui invitada la tarde de hoy para esta noche boxística y pues me encantó, me parece una idea muy linda por parte de la comisión organizadora y también de la ONU ya que este organismo es el que está patrocinando, por así decirlo, este tipo de actividades y en cierta forma rescata la juventud de la calle, pues de los vicios. Entonces, qué mejor manera de construir mejores ciudadanos para nuestro país. La de hoy, la madrugada de hoy, llegué acá a Caracas con la intención de iniciar mi preparación para lo que será el ciclo olímpico. Bueno, quiero arrancarlo desde el inicio ya que en el ciclo pasado lo arranqué fue los dos últimos años, ¿verdad? Pues y esta vez quiero hacerlo desde el inicio. Espero que eso brinde mucho a favor y pues para Río logremos tener algunos resultados. Bien amiguitos, hemos llegado al final por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta gala pugilística, un nocao a las drogas. Nos vemos en un próximo episodio de Creciendo con el Deporte. Esto es donde me opaca. No vale, te buscamos una petanina para qué. ¿Cómo te llama? Montenegro. ¿Cómo? Llama Montenegro. Mira, mi chichito. Ella quiere hablar. Dime, ¿qué quieres decirle a tu mamá? ¿Qué quieres comprar una de esas? Meridiano Televisión, en nombre de MRW, el servicio de envíos que usted necesita. Monti, el experto seleccionador de frutas de Del Monte. Presentó Creciendo con el Deporte.